Gracias por ver el video. ¡Más familia! Porque la familia es lo más importante. Hola a todos, bienvenidos a la primera emisión de... ¡Más familia! Estos pequeños que ven aquí son reporteros especializados de nuestro programa. ¡Salud de niños! ¡Hola! Mi nombre es Adriana Pacheco y conmigo me acompañan Julián Delgado e Isabel Lacan. Así es Adri, gracias. Bueno, en este espacio estaremos hablando de las cosas que más nos gusta, como el cine, la moda, la música, el teatro. Y lo más importante que nunca se nos puede olvidar es Dios, ¿cierto Juli? Así es Isa, tienes toda la razón. Y bueno, así como nosotros estamos en el estudio grabando, van a ver otros amigos de nosotros que van a estar grabando en la ciudad. Y bueno, a la espera. Vamos a esperar a ver qué nos traen. Y bueno, ¿qué tal si empezamos con el tema del día? Isabel, ¿cuál es el tema del día? El tema del día es ¿cuál sería tu día perfecto? Y bueno, yo quiero empezar diciendo, poniendo un ejemplo de cuál sería mi día perfecto. A mí lo que más me gusta hacer es cantar, así que creo que un día perfecto para mí sería un día en un estudio de grabación. Entonces, comencemos con las niñas. Yo quiero preguntarles, niñas, ¿cuál sería su día perfecto? En específico tú, Niki, ¿cuál sería tu día perfecto? Mi día perfecto sería maquillarme, pintarme las uñas y hacerme un peinadito. Esa experiencia ya la viví en mi cumpleaños. Qué chévere, Niki. Bueno, y tú, Sharon, ¿cuál sería tu día perfecto? Cuéntame. Mi día perfecto sería ir a un parque acuático. Qué chévere. Nunca he ido a uno, pero supongo que debe ser súper chévere. Bueno, Juli, ¿qué te parece si le preguntamos ahora a los caballeros? Bueno, ahora vamos con los niños. Bueno, Juan Emanuel, ¿cuál sería tu día perfecto? Mi día perfecto sería levantarme un poco tarde, luego comer pancakes, ir abajo a la piscina, ir al cine, jugar un partido de fútbol con mi padre. Qué chévere y sobre todo eso del fútbol. Les queríamos contar que más familia siguió a uno de nuestros pequeñines en su día perfecto. Y seguramente su día perfecto es jugando el fútbol con su familia. Así que veamos. Daniel José Brochero Hernández. Este es mi día perfecto. A mí me gusta el fútbol desde los tres años. Desde los tres años. Me gusta el deporte, me gusta conocer amigos y hacer goles y me gusta salir. ¿A qué vino? A aprender y a divertir. A aprender, a divertir. Mi jugador favorito es Messi. ¿Qué? Porque me gusta su estilo de juego. Mi equipo favorito es el Barcelona. Me imagino en el Camp Nou jugando en el Barça al lado de Messi, Luis Suárez y Neymar. Buenos amigos de más familia. Estas son mis jugadas de fútbol. A mí me gusta estar con mi papá. Dani, subes, te metes en el diagonal y haces gol. No, 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 no. Patear la pelota y hacer muchos goles. ¡Buenos goles! Bien, Dani, bien, Dani. Este es mi día perfecto. Bueno, y así como les comentaba, tenemos a nuestros amigos de Más Juventud en la calle haciéndole preguntas a nosotros los jóvenes sobre un tema muy interesante que son las redes sociales. Bueno, Isa, ¿a ti qué te gustan de las redes sociales? Bueno, creo que lo que más me gusta de las redes sociales es que puedes compartir como lo que más te gusta y los momentos más felices que tienes con las demás personas. Incluso los momentos tristes, los momentos donde tienes rabia. Es decir, las redes sociales es una forma de expresarnos. Así que creo que eso es lo que más me gusta que nos podemos expresar a través de ellas. Sí, es interesante. Bueno, vamos a ver qué nos traen nuestros amigos de Más Juventud aquí en Más Familia. ¿Y a quién no le gusta tomarse fotos y montarlas en las redes sociales? Es cierto, siempre cuando nosotros salimos a comer o vamos a ir a cine, siempre queremos que todos nuestros amigos se enteren de lo que nosotros estamos haciendo. Le preguntamos a unos jóvenes y miren lo que contestaron. ¿Por qué te gusta montar fotos en las redes sociales? Me gusta montar fotos en las redes sociales porque me gusta que mis amigos vean mis fotos, lo que estoy haciendo y en qué parte estoy más que todo. Me gusta porque sería chévere siempre tener un recuerdo de cada lugar donde voy. Sí, claro. Porque, no sé, me gusta que mis amigos vean lo que estoy haciendo, lo que ando. No. ¿Por qué? Porque no utilizo redes sociales. No, no, no. ¿Cómo montas fotos en las redes sociales? Sí. ¿Y por qué? No sé, para que la gente vea. ¿Qué gusta la gente vea? Sí, claro. ¿Y por qué? Porque me gusta. Sí, claro. ¿Y por qué? Porque me gusta. Tú montas fotos en las redes sociales. Claro. ¿Y por qué? Porque me gusta. Por ahí hay muchos niños que no hacen caso y desobedecen a los padres. Para eso tenemos a un experto en temas de familia. Es Iván Delgado y les voy a contar a ustedes, padres, cómo hacer para que nosotros los hijos les obedezcamos. Cómo hacer que nuestros hijos nos obedezcan es un reto grandísimo que todos los que somos padres tenemos día a día desde que ellos nacen y en cada etapa de su vida. El libro de Proverbios, en el capítulo 22, versículo 6, nos dice que instruyamos al niño en su camino y aun cuando fuera viejo no se apartará de él. Nuestros hijos necesitan instrucción. Nosotros los padres, Dios nos los ha entregado a nuestras manos para darles instrucción. Y dijimos que nuestros hijos necesitan instrucciones claras. Muchas veces no somos claros en nuestra instrucción. Nuestros hijos no sabrán obedecer si no saben a qué obedecer. En nuestros hogares, en nuestros matrimonios, en nuestras familias como padres, somos nosotros los que establecemos las reglas de juego, los que creamos el ambiente del hogar, los que creamos la cultura del hogar, los que decimos qué se hace, cómo se hace, la manera, las horas, quién lo hace, cuándo lo hace. Por eso, repito, es necesario que demos instrucción a nuestros hijos. Esta instrucción, por supuesto, debe ser con paciencia, debe ser clara, debe ser repetitiva. Y dijimos, vuelvo a decirlo, debe ser con amor. No existirá una disciplina a la que puedan acogerse nuestros hijos si no es una disciplina con instrucciones claras, pero si esta disciplina no va combinada con el amor. Si nosotros somos padres llenos de sabiduría, entonces sabremos establecer esas disciplinas, los procedimientos que queremos establecer en nuestro hogar. Y con amor, por supuesto, nuestros hijos van a querer someterse y entenderán que no es por castigarlos, es por protegerlos. Otro punto que quiero decirte y que espero lo recibas en tu corazón, es que todo aquello que nosotros instruyamos a nuestros hijos se convertirá en una política, en una cultura en nuestro hogar. Así nuestros hijos identificarán cuál es la cultura. Tú debes saber cuál es la cultura, la atmósfera, el clima que quieres en tu hogar. Tú lo determinas y esa misma atmósfera, ese mismo clima será el que absorban tus hijos y es lo que ellos serán, reflejarán en sus vidas, en sus colegios, en su universidad y aun cuando sean grandes. Pero punto indispensable, si yo quiero que mis hijos obedezcan algo, ellos primero tienen que ver que sus padres lo obedecen. Si quiero que mis hijos hablen verdad, es necesario que nosotros como padres hablemos verdad. Si quiero que mis hijos vivan una vida íntegra, ordenada, necesitarán ellos ver a unos padres que viven en integridad, que viven en orden. Porque la ley espiritual no fallará y es que nuestros hijos no harán lo que nosotros le digamos, harán lo que nos ven hacer. El ojo es mejor alumno que el oído. Así que ellos estarán viendo, estarán viendo nuestro comportamiento, nuestro vocabulario, nuestras actitudes, nuestras reacciones. Y esa será la mejor escuela para ellos, dando instrucción, enseñándoles. Pero cuando nuestros hijos ven que lo que hablamos, enseñamos y lo que hacemos es lo mismo, eso se pega en sus corazones, se adhiere y simplemente el resultado será unos hijos que caminarán. No en perfección, pero sí en la instrucción que les estamos dando. Bendiciones a todos y nos seguimos viendo con más familia y más vida. Más familia, porque la familia es lo más importante. Más familia, porque la familia es lo más importante. Bueno y seguimos con mucho más de nuestro programa. Imagínense chicos que estaba hablando aquí con las niñas de cuáles son las canciones que más nos gustan. Así que queremos decirles a todos los televidentes cuáles son sus canciones favoritas y la mía también. Bueno, empecemos contigo Sharon, ¿cuál es tu canción favorita? Lleno de Tales Roberto. Súper chévere esa canción. Y la tuya Sophie, ¿cuál es? Mi canción favorita es En el nombre de Jesús. ¿Y de quién es esa canción? De Cristina Creario y Redimidos. Ah, es la que tiene como un rap. Súper chévere. Y la tuya Nikki, ¿cuál es tu canción favorita? Cuando tú dices sí, nadie puede decir no. Cuando tú dices sí, nadie puede decir no. ¡Bravo! ¡Bravo! Un aplauso para Nikki. Y con este ambiente musical, vámonos al top 5 de más música aquí en Más Familia. Los saludo desde City Wall, esta ciudad maravillosa de Orlando, Florida. Aquí en los estudios universales de estas maravillosas actuaciones, donde queda Universal Studios o también Island of Adventure. en Orlando, Florida. El top 5 de esta semana comienza con Charry Slow, algo de música urbana. ¡Muévete! 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 En la número 4 llega algo de música anglo en este top 5 de la música gospel, Toby Mack, Lose My Soul. Y en la número 3 es tiempo de un talento local, Luis Fabián Peña, súper recomendado con este éxito y gané. Número 3 en el top 5 de más música gospel. No soy el mismo de ayer, y aunque falta demasiado, yo de ti me sostendré. Y en la número 2, una canción que viene subiendo semana tras semana, Tu Palabra, algo nuevo de Gilberto Daza. Escúchalo, número 2 en el top 5 de más música gospel. Transformar, por ella existe el universo, Tu Palabra, que se lleva a la desesperanza, Tu Palabra, que aunque pase en el cielo y la tierra nunca pasará, Tu Palabra, que nunca regresará vacía, Tu Palabra, es mi alimento, mi venida. Y el top número 1, la canción número 1 de esta semana es para Cristofari, la mejor banda, a mi parecer, de música reggae gospel. Es Cristofari con esta canción Oceans, es la número 1. So I would call upon your name, and keep my eyes above the waves, and oceans rise, and so would rest in your inwaves. Oh, I am yours, and you are mine. Soy Julián Delgado, me despido. Y ya saben, siempre, hagan el bien y bendigan a quien tengan a su lado. Más familia, porque la familia es lo más importante. Más familia, porque la familia es lo más importante. Amigos, y volvemos con el tema del día, el día perfecto. Les voy a decir cuál sería mi día perfecto y pues sería levantarme tardecito para poder dormir, pues irme a entrenar o manejar bicicleta y pues volver, dormir y comer. Ese sería mi día perfecto. Y bueno, yo sé qué tal si le preguntamos a los que faltan. Bueno, yo creo que nos faltas tú, Sofí, por decirnos cuál es tu día perfecto, así que cuéntanos. Mi día perfecto sería un día relax con mi mamá en el spa. Pero Sofí ya lo hizo, porque las cámaras te siguieron y vamos a ver cómo lo fue a Sofí en su día relax con su mamá. Más familia. Hola amiguitos de Más familia, bienvenidos a Mi día perfecto con mi mamá. Acompáñenme. Buenas, ¿cómo están? Hola, mi abuelita. Hola. Hola. Bueno, hoy tenemos una trata especial, el día perfecto de Sofí. Un día relax, mamá e hija. Y bueno, Manny, ¿vos se irían primero en salud o en el spa? ¿Quieres spa? Ok, pues vamos a ir al spa. ¡Ale, gracias! Muchas gracias. Ok, gracias. Es tan importante pasar tiempo con nuestros hijos, pues eso ayuda a su sano desarrollo. Además, mamá que me escuchas, pasa tiempo de calidad con tus hijos. Así puedes fortalecer la confianza, conocer sus gustos y cuando quieras enseñarte cosas nuevas, ellos van a atender a ese llamado. Así que te animo, esos desplazos con tus hijos son muy especiales. Sofí, ¿cómo te sientes? Bien. Y gracias a mami por pasar tiempo conmigo. Claro que sí, mi amor. Siempre estaré dispuesta para ti. ¿Te gusta, Sofí? Sí. ¿Rico? Sí. Y el pasado tiempo es súper grande. Ahora ponernos hermosas. ¡Gracias! 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 Mi día especial fue una experiencia que viví junto con mi hermano, Lucas, que fue que hace una semana fuimos a Disney y fue una experiencia súper increíble. Bueno, y en ese viaje a Disney estuvimos en una tienda de héroes y a Lucas le gustaron muchos héroes, pero no sé cuál le gustó más. Lucas, dinos, ¿cuál te gustó más? El que más me gustó fue Iron Man. ¡Vamos a verlo! ¡Más cultura! ¡Hola amigos! Los saludos de Miami Beach. ¡Nos vemos en Orlando! ¡Más cultura! ¡Es increíblemente ! ¡Ahí, amigos de Colombia! ¡Estamos pasando súper bien a Orlando! ¡Miren! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete!